Si estoy en la frontera con México, ¿un familiar que es residente me puede pedir? Depende, depende de qué país es, si es de uno de los países que ya hablé del parol humanitario, Nicaragua, Venezuela, Cuba o Haití, y tiene un familiar que está dispuesto a darle la carta de sostenimiento y le va a pedir por parol humanitario, claro que lo puede hacer aunque usted esté en la frontera. Ahora, bueno, también eso puede variar porque se supone que debe pedirse desde su país de origen, no me dice de qué país es. Ahora, si ese familiar es inmediato, es su mamá, su papá, es esposo o esposa, ese residente quizás le pueda pedir para la residencia permanente. Ahí espera, pero se puede hacer. Entonces, no importa que usted esté en la frontera, no sé de qué país es de nuevo, pero yo recomiendo que usted que esté en la frontera, ahora usted puede estar en cualquier parte del mundo y puede conseguir una cita virtual con un abogado. Así es que recomiendo que su familiar que es residente haga una consulta o usted o los tres, vía telefónica, para asesorarse y ver si esa persona califica para pedirlo o no. Si es un tío, si es un abuelo, si es su papá o mamá, son residentes, pero usted ya es un hombre o una mujer casada, pues no, no le pueden pedir. Entonces, varía de acuerdo. Como verán, cada detallito a mí me cala, perdón, cuando me dice una persona, yo tengo un caso igualito al de mi prima o al de mi hermano o al de mi vecino. Es idéntico y ellos lograron la residencia y no pasó nada y ellos tenían X, Y, Z problemas en el pasado. Así es que yo creo que yo también puedo. Ningún caso es igual. Detallitos hasta país de origen, edad, estado civil, problemas previos con inmigración, podrían ser el factor determinante de un sí o un no para un trámite de inmigración.